suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo tenga muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora que nos vean ahora que nos sintonicen a través de la plataforma de youtube que hemos dicho en diferentes ocasiones que es un medio para acercar a personas que nos encuentran cerca de uno porque a través del vídeo pueden verlo disfrutar de la presencia va a ver a sus familiares amigos bueno es un gusto que nos vean a la hora que estén viendo este vídeo esperando que lo disfruten lo compartan lo comenten y estamos acá nos falta la kimberley porque en este poste fue hubo una tortura miren suscriptores entonces estamos aquí nos venimos aquí para la calle estamos frente a la casa donde vivo yo y pues estamos acá porque venimos con algo para ustedes que ya van a saber de qué se trata qué vamos a hacer qué dios y a mí no puede contener la reza descubran por qué y a mí se ríe vean la razón por la cual se está riendo ajá no sé qué pasó que se arriba en el charrillo 18 carrillo por si se lastima algo más no le caben nada no que es por si se lo lastima en algún momento va pues si lo puede acabar y que le va a caber con agua por el dedo pues si se lastima en otra parte cuando voy va suscriptores estamos acá y decirles que traemos algo divertido para que ustedes se rían este en esta ocasión nos venimos aquí para la calle porque este poste va a ser el anfitrión a utilizarlo el día de hoy estos chicos se van a electric electricizar broma electrocutar epa la palabra correcta para en esta ocasión aquí este este dicho que anda el número 10 no sé de qué la mesa mesa que más aplauda le mando le mando la niña no se dirige la canción sasa y acusando en la que en los bailes la ponen va nunca ha ido a un baile usted usted nunca ha ido a un baile baile ficticio si baile ficticio si ha ido ficticio es que uno lo organiza si no es una disco no con la disco nunca ha ido va y ustedes ahí la llame sea en san antonio en medio y si un baile que hubo en san antonio en medio si yo me parece que si va si yo creo que si hayan dado ese si era de gratis por cruce si o malajones ni a la una termino las dos antes de las dos va entonces en esta ocasión venimos con un divertido juego y aquí uno de los chicos lo trae y lo va a explicar en qué va a consistir y de qué va a ser bueno de qué va a ser le voy a decir que traigo un rollo de vejiga que vejiga si vamos a utilizar para no sé para no sé cómo en qué consiste el juego ha hecho porque cuando utiliza cree que todas y que no sé cuántas utilizar vaya a dar relato porque después quieren más allá para que empiecen a inflar se van a utilizar vejigas en este juego de suscriptores la chuchita no serví yo no más difícil para reventar yo no sé es un nuevo juego es un nuevo juego suscriptores que nunca lo hemos realizado de esta manera así es de que esperando ahí que lo disfruten ya van a ir sabiendo de cómo en qué va a consistir y de qué va a tratar vejiga para utilizar va obviamente lo que voy a utilizar son vejiga uy la pancita ella tiene un bebé adentro quizás ahí fue de vera hasta a mí me asustó es que ya tiempo están abiertas la bolsa me falta comprar con dos bolsas cuantas dijimos tres va tengo un 21 al 2 a la mitad entonces sólo como va ahí ya va agarrando forma iban colocando ya las vejigas vamos a adornar este poste aquí es que aquí va a ser cumpleaños en ese poste que le vamos a celebrar le vamos a celebrar le vamos a celebrar 12 años no quiero ver 10 años de que existió ahí vea que como en el 2014 puso en la corriente mire ah ah ustedes iban a ver que como desde el 2015 no hombre no, aquí en el 2014 creo que uy si asentado se revienta aquí está la maría jose por allá va la lores y por aquí está este pipi piqui piqui usted es quique va y sólo esa es azulita sólo esa pampones que hay más pejig que ya no se alcanza en la última tiene que rebuscar por subirse a reventar ah pero y como nos vamos a ir en línea yo no sé como es el orden ahí vean que bonito se ve el árbol pero ha sido bonito ajá el número que te salió iba a ser tercero y vamos a hacer 4 y de allí otra vez al otro 4 papelitos fíjense que fuera este quiero ver no pero como como por ahí están por ahí están si baile sucriptor encontramos el método para este ver quién va de primero quién va de segundo quién va de tercero aquí tenemos los paquetitos en estas hojas tenemos envueltas las piedras del 1 al 2 al 3 y 4 agarra el primero vamos a ver vamos a ver uy 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 no se va a le estar cogiendo tanto y aquí cómo está 3 piedras más bien 3 2 Como 3 le van a jalar Usted Vaya usted Una La primera Las chicas fueron Este es el método que encontramos Para regresar este juego suscriptor A7 que Para que vean lo que va a suceder No se esperen el próximo video No pero Es que allí Si vos en su centro no la reventas Voy a bajar el otro Y que vale un intento Pero ya va a ir atrás de vuelta A intentar nuevamente Ah ya pues si pero ya en la última Va entonces suscriptores Espera en el siguiente video para dar inicio Salud y bendiciones regresamos para iniciar Como lo vamos a llamar En el siguiente video vamos a ver saluditos Entonces regresamos bendiciones